Y por último, os quería enseñar en Malwarebytes, que quita cosas malas, ¿vale? Lo voy a descargar desde aquí. Esto es una página confiable, download.cnet.com, por eso os la estoy enseñando. Si no fuera confiable, no os la enseñaría. Esto no son trucos, ¿vale? Cuando haya truco, como os he dicho en clase, ya os daréis cuenta. Esto va a ser un equipo personal. Y no solo es antivirus, sino que también quita malware, sitios maliciosos. Esto no te permite entrar. Ransomware, muy importante. Y hackers, ¿ok? Eso dicen. Bueno, vamos a fiarnos de ello. Como siempre os digo, si pagáis un poquito más, pues a lo mejor tenéis algo mejor. Vale. Gracias. Y ya se ha abierto, ¿vale? Analizo Y si sale algo lo elimino, ¿ok? ¿Qué pasa? Que si encuentro algo lo más seguro es que no lo puedas quitar porque no tienes la licencia Entonces habréis que pagar, pero por lo menos le echéis un vistazo, ¿ok? Y lo instaláis, que luego nos gusta poner el Abbas o ponéis otro ¿Ok? Pues nada, ya he hecho tres